El Kit Envergadura Antroflex es una solución precisa y práctica utilizando solamente estos dos instrumentos portátiles que caben en su estuche. Una cinta métrica de pared de acero y un nivelador de 30 centímetros. Esta cinta métrica tiene varias ventajas. Al ser de acero es muy duradera, es de 3 metros con lectura métrica y suficientemente larga que puedes cortarla a tu gusto. La lectura es vertical, entonces puedes colocarla de izquierda a derecha o al contrario. También se puede colocar vertical para medir estatura si tienes una escuadra antrofomédrica. Para medir envergadura son 3 pasos. 1. Ubica la cinta en la pared. Marca un punto a la altura de 140 a 150 centímetros sobre el piso para medir la población general. Luego coloca el cero en la cinta en la esquina. 2. Móntala a la pared con la masilla o cinta de enmascarar y con el nivelador. 3. Utiliza el nivelador para alinear el dedo más largo con la cinta. Nuestro kit viene con la cinta métrica de pared, la masilla de pared, el nivelador y el estrecho. ¿Qué piensas de nuestro kit? 3. Másilla de pared.